Soy Andrea Montero, profesora de la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Bueno, recomiendo utilizar todos los recursos y servicios de la Biblioteca Nacional, tanto del portal como de todo el material que se puede consultar en las instalaciones físicas. Yo, bueno, soy una usuaria bastante asidua de la Biblioteca Nacional en vista de que trabajo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. He tenido la oportunidad de consultar la biblioteca, pero también otros fondos importantes de la Biblioteca, como el fondo de cartografía, el de imágenes y el de otros recursos audiovisuales. Así que recomiendo al público general, profesores y estudiantes y por supuesto investigadores a visitar la Biblioteca.